¡Suscríbete al canal! Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, quién lo diría Que en telequina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo que con tu química, que con tu química, que con tu química Así se se me para el corazón lo que me da Yo que con tu química, que con tu química, que con tu química La Rosalía, mira, quién lo diría ¿Qué tal la esquina esta sanzon? Sonaría Quién lo diría ¿Qué tal la esquina esta sanzon? Sonaría Por ti ¿Quién lo diría? ¿Qué tal la esquina esta sanzon? Sonaría ¿Quién lo diría? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta jugada podría terminar el gol. Álvarez se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo y vamos viendo la pelota de un lado a otro pacientemente muy buen balón a la espalda de la defensa controla la pelota y sigue esto es penal Mario es increíble, no se puede cometer estos errores ahora el ángel no ha dudado en marcar penal pero la tarjeta que le pasó, la perdió que bueno, ya se le hiciste castigo tiene que probar el penal han aprovechado muy bien su opción desde el bachón penal terbios de acero tiene el pateador que tranquilidad creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe han regalado la posesión sigue con la pelota la pelota que se escapa por el costado y saca de manos que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota le están sumando dos minutos de agregado hermosa asistencia y peligro no se quien se ha levantado para contestar pero que se siente porque era un fuera de juego clarísimo ha llegado los pelotas y no los puede controlar llega el entretiempo y yo creo que nadie nadie anticipaba este marcador ha sido Mario un partido poco equilibrado parecía que solo uno estaba en la cancha si se ve muy difícil la diferencia ha quedado de manifiesto en el terreno son mucho mejores Sincronización ihmográfica Gracias por ver el video 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 Y por ver el video Indigo... ntar la pelota Ha recuperado ya la pelota la pelota Por ver el video Ahí está el árbitro ¿Dónde le va aила la ventaja? Se apuró en el centro Alvarez Sin problemas para el arquero Caminando llegó a la pelota Regalado el balón Si va a tener una para meter un centro Que sirva es esta señor Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que llegue adentro ¿Quién lleva la cuenta de los toques? Es un festival esto Tira al centro Hay peligro en el pase Ojo Ojo que no te pase y ahora ¡Gol! ¿Quién me cuenta? Ha listo dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Y con esto la pizarra 2 a 0 A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen que son sus compañeros por favor Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! Dejan solo Claro y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Otra buena pelota Este chico está iluminado Parece que la pelota quema La han regalado Esto puede terminar el gol ¡Qué espantosa esa barrera! Este le van a sacar ¡Ahí se viene la va a tener! Llega cortando bien y recupera Enorme la categoría detrás de esa pelota ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ahí van las pelotas en el área! Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Guerrero ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Jugada que no termina en nada Ya la rechazaron fuertemente ¡Ahí se le fue la boncha! Y ahora que quiere meterse por la banda ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡Cerca! ¡Pelota que se va a desviar! ¡Vaya sentimos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Era falta pero el árbitro lo deja seguir ¡Fenomenal! Guerrero Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Ferreira Es un artista con la pelota El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido ¿Será que se mira el gol ahora? ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Rissi! ¡La calma! Y si desde ahí lo clavan ¡Pregúntame! ¡Si lo clavan desde ahí! ¡Linda distancia que dio para el tiro libre! ¡Ha reglado justo para salvar a su equipo! Fue realmente increíble ¡Fue realmente increíble con las bolsas políticas de lechito! ¡Vámonos a la primera parte! ¡A descansar nomás! ¡El partido está 2 a 0! ¡Ha sido un partido! ¡No lo vuelvo! ¡No lo vuelvo! ¡No lo vuelvo! ¡Yeah, into that fine! ¡Spare el possibility! Comienza ya la segunda parte del partido. Thompson, Ferreira, Guerrero, ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene en ocasión. Llega muy bien a reventarla. Regalado un balón. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo en detalle que sale. ¡Y así le pega la pelota! ¡El arquero en una estación brillante! Tiro de esquina justo al fuerte, con detazo del arquero el balón. Enorme la recuperación del balón. Buen balón que metieron. Guerrero. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! El árbitro que señala la falta. ¡Mesa! ¡Mesa! Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Yo no creo que vaya el arco que quiero. Es una buena oportunidad. ¡No viento de Soso que sorprendía en este giro! Listo, lintito para robar el balón. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. Venían bien y lo han perdido. Venían bien y lo han perdido. ¡Mesa! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Y le pega con un tubo! ¡Ahhh! Una parte inspirada de fútbol y coloso para todos los puntos. Hat-trick. Balón para el Crucio de Casa. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido como para no ser la figura. ¡Figura indiscutible! El hombre del partido. Y devuelve la bocha Recuperan pero se arman bien Para tener la pelota desde el fondo Guerrero Álvarez Atiente con el pase bueno Pelota al área predominada por el rival con tranquilidad Le quedan 20 minutos al partido Alco con este pase y ahora Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar Alco ¡Gol! Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer Tenía la vista fija en el arco En calor Rápido Y al finito subido Aunque parece que ya tenemos un claro ganador La fiesta de goles va a seguir 4-0 Sabíamos de la superioridad del equipo local No sabíamos que la podían Demostrar O plasmar Con la tranquilidad con la que lo están haciendo ahora Es un triunfo muy fácil Un triunfo muy fácil ante un equipo Que supuestamente era más complicado Pero como decimos Paseíto con los mienes por el parque Una pelota regalada Esta puede ser buena Transporta bien el balón Es buena esa pelota Interviene bien Pero la pelota sigue el juego Guerrero Esto puede terminar en gol Ahí va la pelota y pinta bien Ahí se quedaron todos esperando el centro La pelota se fue El siguiente capítulo de esta película Es un sorteo de mitad Buena pelota entre líneas Echarse Partido demasiado rápido Ha llegado en posición adelantada ¡Compe guardación! ¡Cara privada! ¡Cara privada! Que calor, que ca... En la discoteca, que calor... Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, para la muñeca, por favor Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor En la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Por favor La mujer me la va por En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mor, mor, mor Cada vez que veo, yo me quedo loco Tú le das a mami con muchos a ojo Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Dale, dale, báilalo loco Cómo tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Calentamiento global Anda, suelte el animal Mano arriba, el que es real Qué calor En la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Qué calor Qué calor Y acá, en la discoteca, qué calor Y acá, para la muñeca, por favor Y acá, en la discoteca, qué calor Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes De flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, mira, si tú a nosotros te entremete No quieres que lo que haga Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número 7 Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, yo por ti Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cante Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, quién lo diría Que eres única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que quién lo diría Que en la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, qué suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es emboleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque tú me cantes, porque tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es emboleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque aquí... Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempis En el norte de Londres Y en la Casa de los Gunners Desde el Emirate Stadium Les saludamos Con el pitazo del árbitro renta todo en el partido Perdieron la pelota Volca Volca Pase bastante peligroso Cuánta posibilidad de generar algo Guerrero Sigue manejando la pelota pegadita al pie Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Lo tiene blanco Venían bien y lo han perdido Guerrero Cuidado con esto y puede ser Buen cinto La pelota lamentablemente jamás conoció su destino Era buena la intención Pero les cortan el balón Fácil recuperación del balón Se está prestando la pelota nada más Álvarez Muy buen balón a la espalda de la defensa Esa pelota es buena Cuidado Álvarez Con esto se abrió el parqueador Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos La pelota que se escapa por el costado Y saque de manos Se abre camino sin problemas La verdad Que en tiempos implementarios Faltando una parada de esta Es importantísimo Tiro de esquina justo al corazón del área Llegó la bocha a la área y la rechaza Me explican como regalan una pelota así por favor Atento que parece buena Hay peligro en el pase Ojo Preciso el balón atrás Le faltó un poco más de galleta el disparo Ferreira Álvarez Ha ganado posesión de la bocha En la banda Con un buen gesto técnico Peligro que se la pierde a Tintos Cuidado que puede terminar el gol No, todo así puede ser Va a levantar la pelota Bueno, para acá Se asoma Corre clara Ojo, feliz de pase Y ahora Había peligro y lo desarmaron ahí nomás Va a reponer la pelota desde el costado Interceptando el pase Sigue sin parar Gana Terrino Ojo, listo Un gran centro que termina desperdiciado Dutensa lucha por la pelota Valor interceptado No ha completado la jugada Ferreira Ahí van los pelotas en el área Hace bastante peligroso Se quita el balón de encima Liberándose de presión Se les acaba de escapar la pelota Esa pelota se va por el costado Y lateral Esa pelota va por el costado Regalado el balón Los están avasionando desde la grada Por esa recuperación Esto puede terminar en gol ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Va el bombazo! Muy buen atajado de los tiros La verdad Que Tiempo suplementario Formando una parada de esta Es importantísimo Despegante horrible Papá Qué feo le aniste Esa pelota Espantoso Bien Van por fuera Para buscar espacio Por dentro Esa pelota es buena Cuidado Se luce el artículo Frente lo suyo Claro Bien por el artículo Un filo como Corner al corazón del área Bueno Lo han intentado Pero no puede ser Se abre camino sin problemas Esa pelota que va por la banda Y saca la pelota Hasta el otro costado Hay peligro en el paseo Ojo A ver en qué termina esto Después puede ser Gol Otro gol El mal resultado Cómodo para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Un gol que cae como un baldazo Soy este es el arranque del segundo tiempo vamos señores queremos ver más goles recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo ahí va y buscamos ver la pelota estupenda la acción para quedarse con el balón va a jugar por el costado enamorando con su fútbol no falló un pase bien hecho como tenía que ser reventando la bocha con pase puede ser va para el costado y puede centrar pase bastante peligroso guerrero interceptando el pase se asoma de la beclara hay que estar más atento en la próxima no hay que comer ansia lo encontraron adelantado tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión ferreira avanza firme con el balón ahí tiene uno al lado muy inteligente cambio de frente será que es guerrero llega bien para tapar muy buena recuperación de pelota buena entrada le queda todavía media hora el compromiso esto puede terminar el gol hace bien ahí queda la bocha guerrero han llegado muy bien a quedarse con la pelota han llegado muy bien a quedarse con la pelota maneja la pelota y se acerca el alto del rival esa pelota es muy repilado cuidado que fue y ahí le pide la punta viene el guardabendo ahí haciendo la tarea perdieron la pelota ojo con este pase y ahora recupera recupera y ojo que hay gente llegó la bocha al área y la rechaza ahí van las pelotas en el área después de una buena serie de toques se pierde la pelota aplaudan que esto es fútbol es misterioso como le salió esta jugada pero fue de verdad lo vi con mi cruz de ojos atentos que parece buena que buena forma de detener este ataque murk y saca la pelota hasta el otro costado y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Reed sin problemas para llegar a esa pelota buena pelota por la banda va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar el gol balón interceptado en el completado de la jugada sin duda alguna esto falta ahí se le fue la bocha busca uno y quiere apoyarse corta bien esa pelota era falta pero el árbitro lo dejó seguir fenomenal buena intercepción ahí va el disparo alto parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia lo tiene blanco controla la pelota y sigue buena pelota por fuera buena pelota por fuera ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco pase bastante peligroso se ha cruzado en el camino de la pelota y ahí se viene el tiro de esquina al balón directo al partido sin problemas fácil recuperación del balón ya lo vieron dos minutos más en el partido se viene bien pegadito la raya hay peligro en el pase ojo ahí está alejando el peligro sigue con la pelota interceptando el pase final, final del partido cortito por mi cortito por mi cortito por mi cortito por mi Mami 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 Tiro de esquina al centro del área Se ha cortado la jugada Cuidado con el que puede ser Puede bloquear el disparo Esto puede terminar el gol Horrible el cintro de arqueros Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Temprano en el partido Una falta que se le da el árbitro Bueno El árbitro ya está sacando el manual Para dirigir una amarilla muy temprano Sin problemas el balón por el árbitro Caminando Caminando Llego a su comer ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien y recupera Ahí va habilitado para definir Esa pelota es buena Cuidado Oportuna intervención levantando el balón A continuación el lateral Ferreira Y saca la pelota hasta el otro costado Cuidado que puede terminar en gol Ahí se va la espalda de la defensa Y en esta jugada ni fue ni va Lejos se va la pelota Ojo con este pase Y ahora Qué pelotita le ha metido Ahí van las pelotas en el área Acuera Hay peligro en el pase Ojo Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Se saca la pelota de encima El juego que se abre Para encontrar espacios por adentro Gran oportunidad para el centro Va a ser bastante peligroso Pita la falta Pero sacará tarjeta Máxima concentración Centro peligroso Cuidado con las opciones Interceptando el pase Grompos y puede ser Buenas Son de salto Era buena la intención Pero les cortan el balón Qué buen servicio Le dejó el carregón Brillante Como picó la pelota Se le levantó por encima De los javis Que fácil se ve afuera Y qué complicado parece Que fuera dentro de la cancha Y afuera no Cuando la agarran Lo que saben No hay problema ninguno Y es que seguimos Con el partido Guerrero Atento que desde ahí Le puede pegar Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Ahí se les fue la moncha Ahí falta Y la señala bien El señor referí Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Ahí está el árbitro La difícil tarea De ser árbitro Ahora viene el momento De la decisión Se va a bolsear Ahí están rechazando La pelota No pasa nada con esto Rápida Transición al ataque Uy Se termina la contra Será fuera de juego Me explican Cómo regalan Una pelota así Por favor Fuerte entrar Sáquenle la roja Referí Perdieron la pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale Offside Álvarez Esa pelota es buena Cuidado Salvador Empiado Para que no se briga Tiro de esquina Justo al correr Una tapada de emoción Para el taquero Uy Qué mal pase Dios Ahí se viene la transición A toda velocidad Y con lo bien Que las cosas pintaban Se ha terminado La sorpresa Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Y le pega Como un tubo Gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Cuando juega la diferencia Y con esto La pizarra Dos a cero Llega cortando bien Y recupera El referí que dice Que se termina el partido En sus primeros Cuarenta y cinco Dos a cero Por ahora Una Tiro de esquina Ahí están los equipos rápidos Saltaron a la cancha Y nos vamos con el complemento Que no lo llame ya Para su cumpleaños Que le acaba de regalar La peleta Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Walker Y saca la pelota Hasta el otro Costado Ojo con este pase Y ahora Hay peligro En el pase Ojo Con qué facilidad Le sacó la pelota Ahí están buscando El contraataque Siguen con la posición De la pelota Pase bastante peligroso ¡Aplausos! ¡Aplausos, señores! ¡Brillantes! ¡Asistencia! ¡Vacan solo! ¡Es incominable! Acaban de evitar el contra-golpe Y recuperar en el balón Guerrero Guerrero ¡Fuera! Posibilidad de la contra-ojo ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Gran trabajo defensivo! ¡Ojo valiente viene! Una atajada tranquila Para el arquero Se va a escapar Por la línea de Cal ¡Es buena la pelota atrás! ¡Atentos que acacen! Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad ¿Me explica cómo regalan una pelota así? ¡Por favor! Y esto que no termine en nada Lo digo, lo digo, lo digo Le tiraron un palo ¡Uy! Se viene lateral En ataque En zona de peligro ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Se saca la pelota de encima Guerrero Cuidado que se quita Un posible contra-taje Esa pelota es buena Cuidado Balón cargado de peligro Bajo la pelota Le queda no fácil Arruinaron Con todo Con la definición Mario Estábamos a punto De gritar gol ¡Qué lástima! Porque realmente había sido Un contragolpe Espectacular Y se quedaron Con las ganas De gritar el gol Y llegó a la pelota Y llegó a la pelota Y le costó mucho Sigue con la pelota Y el centro Y el centro que termina Encontrándose Con las manos Del arquero Balón que queda En la mitad De la cancha Atento que se viene El contra-ataque Perdieron la pelota Se ha frustrado La tonta Guerrero Interceptando el pase Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Viene el árbitro Que no compre Y la pelota Que sigue Una pelota Regalada Ahí van los pelotas En el área Están dominando Las pelotas Pero ojo No sé si con esto Pueden dominar el partido Mucho pase Poca profundidad Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Se viene el bombazo Y ha faltado Muy poco Pero en el travesaño Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Guerrero Regalado El balón Sigue ganando Perreino Con la pelota ¡Gombos! Si puede ser Decide reventar La pelota Tienen la bocha Y se van volando Hace bastante peligroso Ahí van los pelotas Y pinta bien Y esa pelota ¿Para quién va? Me explican Por favor Cuidado Que puede terminar En gol Ojo Que no se pasa Y ahora Se cruza bien Para tocar la pelota Aleja No se de presión Fácil recuperación Del balón No llegaron Bien a la barca Se viene el tiro libre Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Hay contacto Falta Y decisión correcta Del árbitro Esa pelota Es buena Cuidado Ahí va avanzando Con la pelota Este jugador Puede provocar un penal Va a levantar la pelota Corta bien Esa pelota Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Llega cortando bien Y recupera Final Final Del partido Terminado el partido Y consumada La derrota La derrota ¡Suscríbete al canal!